el abuelo el abuelo y 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 assalamualaikum everyone welcome back to the new vlog y 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 en el aeropuerto ¿Estamos en el aeropuerto? ¿Estamos en el aeropuerto? Sonido de salista ¿coco? De espacabra O sea, échalea El aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto La aeropuerto De la aeropuerto La aeropuerto La aeropuerto El aeropuerto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.